Todo es opusión, todo es opusión, you wanna want? Why the blood clack to this Indian YD, chicanos es a France, quieren cruz, run, t-set Para acabar el enemigo es que el cruz tiene su plan, hombre que habla de otro hombre que ese es un batiman Ya se juro en esa guerra que ninguno escapará, el primero que me jodaron Y yo le tiro bucalírica y no me pueden parar, yo le tiro nuevo flow y no me pueden parar Yo los mato con style y no me pueden parar, todos ellos son mayas Y todos ellos tan dead, tan dead, no aguanta la presión del skirting Y todos ellos tan dead, tan dead, vamos a pisarle su head Fuck that shit chica, no tienes un bling bling, mientras a ti te agarran te roban en tu chantín Te dejan clink ni para la fucking leche clean, por eso tu no pasas por ahí por San Joaquín Hablaste que era aquí la yardo no puro punky, te pego como Tyson y te formo tu beatling ¡Ah! Y si tu quieres guerra yo saco mi maletín Ti, 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 you're getting cool on this, getting cool on this, yo te voy a disparar Bajera que me jodas yo lo voy a fuck up biar Le suelto un shot y lo voy a reventar Pa' que yo respete la banda del fu... Y todos ellos tan dead, tan dead, no aguanta la presión del skirting Y todos ellos tan led, tan led Ey yo yo yo, vamos a pisar en su vez